hola chiquitx bienvenidas al canal yo soy nancy barra el día de hoy regreso después de varios meses muchos de ustedes ya sabían que había estado pasando a lo largo de estos meses se los estuve compartiendo en mi instagram y en mi facebook pues desde diciembre que ustedes ya saben que esa época es como que un poquito más pesada en el trabajo más aparte que regresé a la maestría entonces era como que mucho trabajo después desgraciadamente mi abuelita falleció el primero de enero muchos de ustedes la conocieron aquí en los blogs este no quiero dejar que nos quedamos con la espinita y que me decía mi hijita más a grabar me vas a hacer me vas a maquillar así como tú y más a subir a youtube yo sí huelita y desgraciadamente no lo pudimos hacer pero este vídeo se lo dedico con todo mi amor le mando un beso hasta el cielo después a partir o a raíz de todo eso tuve una recaída de los riñones me acaban de dar un tratamiento y de hecho ahorita estoy descansando en casa porque me dieron incapacidad entonces ya que han pasado los días como de mareos y cuánto con lo del tratamiento ya volví a mis dosis habituales que he tomado por muchos años entonces como ahorita me sentí súper bien pues grabé esto súper colorido y súper así llamativo no sé por qué traía muchas ganas obviamente va a haber más looks para ver looks muy fuertes va a ver looks muy tranquilos va a ver holes va a ver más les prometo que todo esto va a ir poco a poquito y ahora sí vamos a iniciar con este paso a paso tenía mucho de no grabar entonces como que volverme a acostumbrar y les voy a decir que tengo una pantalla a mi lado derecho entonces voy a estar volteando para acá para ver exactamente que la toma no se vaya tipo a ver borrosa o así entonces quiero que esté súper bien enfocada por eso por eso está de este lado pero voy a tratar de no perderme tanto voy a iniciar tomando mi lápiz delineador para cejas es el tono de olla y voy a hacer el rellenado sencillo o sea no voy a hacer tan intenso solamente es como que para tener ya la forma hecha porque al final la voy a volver a marcar solamente peino con el cepillito que trae el lápiz lo relleno y listo ahora voy a tomar esa base de dermacol y con una brocha amplia voy a tomar un poquito de ese producto y lo voy a poner en todo mi párpado que me va a servir como primer corrector ustedes pueden sustituirlo por un primer por un corrector por la base por lo que más les guste a mí me gusta mucho este producto porque siento que permite que las sombras se adhieran súper bien a todo el párpado voy a tomar mi paleta de beauty creations que es la elsa y con una brocha grande voy a tomar ese tono azul pero antes voy a difuminar súper bien las sombras y ahora sí aplicamos todo a lo largo de la cuenca se hace de extremo a extremo del lagrimal hasta el ángulo exterior solamente estar dando puede ser en forma de curva en círculos hasta que ya quede todo exactamente en el lugar que quiero yo apliqué varias veces porque si quería que se notara un poquito más intenso que se viera muy bien ese tono para después ir trabajando con los demás ahora como puedo hacerle si nada más tengo una sola brocha para difuminar pues simplemente lo limpias en una toallita y seguimos con el otro tono que vamos a usar el celeste lo importante aquí es que no lo voy a aplicar arriba no si no lo voy a aplicar exactamente encima donde ya habíamos puesto el azul es preferible que lo ponga ahí encima y poco a poco lo voy elevando si a la primera lo elevó ya después va a ser muy difícil regresarme entonces aplícalo encima y con lo que vaya quedando en el pincel solamente va subiendo poco a poco ahora cambio de paleta esta es la girl y voy a tomar con una brocha pequeña ese tono morado está satinado y lo voy a aplicar exactamente donde habíamos aplicado el primer tono que era el azul quiero hacer la u invertida y lo voy a aplicar varias veces porque lo hice con una brocha más pequeña porque quiero mayor precisión entonces conforme vaya trabajando voy a ir cambiando de brochas la anterior que fue una más grande para difuminar todo el trabajo y la pequeña para dar esos detalles agarro otra brocha un poquito más angosta y voy a tomar el tono negro de la paleta y lo voy a poner encima del morado que pusimos anteriormente y poco a poco voy a ir cambiando las brochas puedo estar utilizando la brocha que había aplicado el negro el luego cambio la morada y luego cambio el azul entonces eso me va a permitir que realmente se integren muy bien todos los tonos y se vea mejor difuminado ya que logremos ese difuminado de esos tres tonos voy a volver con la brocha amplia y voy a tomar otro tipo de azul que me va a seguir permitiendo el lograr el degrade de tonos y ahora sí que logré ya como que la intensidad que deseaba regresé con la base y me voy a poner un poquito en los ojos pongo como que cerca de las pestañas volteo hacia arriba y hasta ahí me va a marcar donde puedo hacer el corte de mi párpado móvil entonces se va a ver un poquito más amplio mi ojo sobre todo porque yo tengo la parte del párpado fijo muy gruesa entonces si necesito hacerlo un poquito más grande el párpado móvil para que resalte y que mi ojo se vea muchísimo más grande enseguida voy a tomar con una brocha plana ese iluminador espectra que viene en la paleta aurora de anastasia lo voy a aplicar con puros golpecitos encima de la base que pusimos o el corrector o lo que ustedes quieran ponerlo solamente que como está grasoso si necesito compactar muy bien el producto ya que hice esto voy a tomar una brocha planita y voy a estar agregando el tono morado tanto en la parte del corte como en el ángulo externo y también voy a agregar un poquito de negro en el corte y un poco de negro al final y difuminarlo recuerden que pueden regresar con las brochas que anteriormente ya habían utilizado en seguida tomo mi glitter de bisú es el número 17 es un tornasol súper bonito y lo voy a aplicar con el primer de nyx es el pegamento para el glitter o los brillitos voy a poner un poquito con una brocha plana y después tomo los brillitos con el dedo y lo voy presionando poco a poco para que realmente quede todo muy bien cubierto ahora regreso con la brocha plana que ya habíamos utilizado y vamos a limpiar todo el corte que ya habíamos hecho ahora sí vamos a pasar con nuestro delineador estoy tomando el de l'oreal lo voy a aplicar con una brocha súper finita normalmente yo lo hago con el ojo abierto porque como les digo tengo la parte del párpado fijo muy grande entonces a veces me come el delineado por así decirlo o lo oculta entonces veo hacia el frente hacia el espejo y voy marcando hacia dónde o en dónde puedo elevarlo y qué tanto puedo elevarlo después de haber limpiado mi rostro ahora sí voy a aplicar mi base pero en esta ocasión estoy aplicando una cc cream es de la marca it cosmetics y estoy utilizando el tono medio ahora voy a mezclar un poquito de esa cc cream con esta base de nyx para hacer un poquito como el contorno en crema primero como vieron lo puse con los dedos y después lo estoy difuminando con la esponjita y trato de que la esponja vaya rotando según el espacio que voy difuminando ya que hicimos la parte del perfilado ahora voy a poner un poquito del corrector tart para dar luminosidad a mi rostro en las zonas que ya la mayoría conocemos y para que esto pueda difuminarse mejor estoy utilizando un spray fijador de la marca italia y cambie de esponja no estoy utilizando la misma porque la otra ya está manchada con tonos oscuros y necesito una diferente para que pueda dar la luz y no se mezclen los colores ahora para sellar los tonos claros estoy utilizando mi polvo favorito que es de la marca bisú es el tono número 4 y para sellar la parte del contorno estoy utilizando igual la misma marca bisú pero ahora el número 15 para darle un poquito de mayor profundidad al bronceador estoy utilizando ese bronceador mate de la marca nyx y es el tono medio y ahora en las mejillas puse ese rubor de bisú que es el tono toronja ahora quería darle un poquito de luminosidad abajo del arco de las cejas y estoy mezclando esos tres tonos de la paleta de nyx lo vi uso mochi no podía faltar el rímel en las pestañas mientras ponía a secar como que el pegamento de las pestañas las fui preparando con un poquito de rímel y ahora en la parte inferior de los ojos estoy utilizando ese delineador que es como un tono clarito un tono beige de la marca de benefit eso me va a permitir a que tenga como que una base de las sombras y duren un poquito más voy a aplicar primero el morado con una brocha muy pequeñita para que fuera como que muy pegado las pestañas lo difuminó súper bien y encima voy a poner el tono azul que ya también habíamos utilizado como se borró un poquito del delineado lo que hice fue tomar el delineador de benefit para solamente remarcar esa parte que se había borrado o ensuciado con la sombra pongo mis pestañas que ya saben que amo esas pestañas son de eye lure de la colección de vegas night y vean la diferencia de un ojo a otro ponemos más rímel pero ahora en las pestañas inferiores y un poquito en las superiores para que se integren con las postizas ahora le faltaba un poquito más a esto del maquillaje pongo el fijador y le voy a poner ese iluminador de makeup forever que vean ese glow lo amé y me puse varias capas porque la verdad sentía como que el look quedaba precioso con un iluminador super intenso y ahora en los labios voy a poner primero el delineador que es de bisou es el tono número 05 que es un tono muy naturalito estoy delineando un poquito por afuera mis labios y rellenándolo solamente en la parte de las orillas en las comisuras y encima puse el labial de america y ya saben que nombres de los productos se los dejo en la caja de información y encima le estoy poniendo un gloss de milani es un gloss tornasol super bello para dar como que el toque final a este look y así nos vemos divinas en pijama y ahora sí vamos a ver el final pues díganme qué les pareció les gustó este look así como que intenso extrañaba la verdad estos maquillajes intensos porque siento como que despiertan demasiado la creatividad me ayuda muchísimo a estar practicando y agarrar más habilidad entonces la verdad me encantó si van a recrear este maquillaje por favor etiqueten me suban en las redes sociales sobre todo en instagram todo lo que ustedes me etiqueten yo lo voy a estar compartiendo en mi instagram en mis historias y todo lo demás muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente bye nos comimos pura ensalada verdad abuelita pura ensalada